Muchas gracias por aceptar salir conmigo Penny, esa fue una cita muy divertida No entendí nada de lo que dijiste ¡Nya! ¡Alto ahí Miles! ¡Ah! ¡No mames! ¿Por qué ese gato habla? ¡Soy tu yo de otra dimensión! ¡Soy Mios Morales! ¡Nya! ¿Mi yo de otra dimensión? Pero, ¿por qué eres un gato? ¿Y por qué dices nya? ¿Acaso eres otaku? En la dimensión de donde vengo, sí ¡Nya! ¿Por qué decidiste venir a verme? Estás, estás en peligro Miles ¿En peligro? Una entidad cósmica ha viajado por el multiverso con el único objetivo de acabarse en ti Miles ¿Acabarse en mí? ¿No querrás decir acabar conmigo? Ay, ¿qué dije? Esta entidad quiere destruirte Miles Porque en un universo tuviste un hijo con ella y negaste ser el padre del niño ¿Miles? Tranquila Penny, fácil habla del Miles de la Tierra 42 ¡Nos parecemos mucho! Aunque él me trae vibras de Ozuna ¡Oh no Miles! ¡Nos descubrieron! ¡La entidad cósmica se acerca! ¿Y qué haremos? ¡No hay nada que podamos hacer Miles! ¡Lo siento! ¡No podremos aceptar por la Billie Jean! ¡No! Espera, ¿Billy Jean? Sí, ya sabes That Billie Jean is not my lover She is the girl who claims that I am the one But the game is not my son No, 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 no lo alientes Penny Miaus, ¿de qué se trata todo esto? Era solo una bromita Miles En realidad solo vine porque quería que fuéramos amigos Bueno, esa broma casi me da un infarto Pero claro, sí, seamos amigos Lo que sea, solo me alegra ya no tener más problemas con el multiverso O sea, de tener problemas si tienes ¿Qué? Hoy que derrotaste a los 100 siniestros Los pobres estuvieron tan avergonzados por la paliza que les diste junto a Spider-Man Que decidieron crear una nueva y más grande organización ¡Los mil siniestros! ¡Miaus! ¿Cómo que los mil siniestros? Sí, y ellos sí vienen para venirse dentro de Spider-Man Estoy caliente, Spider-Man ¡Uye Miles! Espera, ¿por qué te me acercas? ¡Si yo soy un gato! No soy el jugador de Genshin Impact, Spider-Man Nunca le haría nada a Penny o a Miles Pero sí soy furro, Spider-Man Y estoy caliente ¡Ay, no me jodas! ¡Me corro!